y muy buenas hermanitos y hermanitas aquí estoy de regreso después de casi dos semanas todavía estoy con la voz tomada pero estuve enfermo y por eso no he subido bueno los dos últimos capítulos han sido rondando alrededor de la idea de subir a la a la torre pero no encontraba nada cuando edite los vídeos me di cuenta de que hay un acceso bueno jugué por horas tratando de hacer tuve que editar cortar y pero bueno eso ya no importa no sé si es que ustedes han tenido el caso en que están en un examen de matemáticas y se ponen a pensar que es lo más difícil y que tiene que estar rebuscado y todo eso y eso me pasó con el vídeo en vez de ver el lado fácil vi el lado difícil y por eso no podía avanzar no entonces vamos a ello hubo un problema que se me corrompió un poco en una parte del vídeo anterior así que tuve que cortar pero bueno vamos a acceder desde el punto en donde tengo grabado y ahora sí vamos a la torre veamos si es que mi estrategia funciona entonces vamos para allá ahora vamos por aquí sé listo sé silencioso se me vaya eso que nadie se entere me voy por aquí me voy por aquí y ahí me paro y tan 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 entonces por aquí vamos a coger este porque yo creo que vamos a necesitar mejor hagamos sigilo de nuevo y si ven este es el camino por donde debería haber ido tontito tontito esto va justamente a la parte de atrás vamos silencioso se me pongo así tal vez le podamos a ver si es que hay otro ahí hay otro se está yendo para allá está con una linterna linterna viene para acá no me gusta nada eso se dio la vuelta o no este es otro está acá adentro y ahora ese este está acá adentro ese de ahí justo 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 ahora vamos así veamos que hay por acá podremos recuperar mis cuchillitos por favor queremos eso no lo queremos donde está mi otro cuchillo me están mirando me están mirando a ver a ver a ver a ver a ver a ver o eso no me gusta ser listo ser silencioso sé prostredo como no me van a ver por acá donde está el otro vamos no la larman no este tomodo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era este? ¡Cara! Sé silencioso, sé mortal. Vamos a ver, vamos a ver. No diga nada a nadie. Estaba tan bonito, tan bonito en él. Vamos a correr, aquí nos ponemos así. ¡Ange Greffen! Vamos a Ange Greffen a ti. ¡Vaite! Y ese me voy por allá. Ok. Oh, pobrecito, te han matado. ¿Quién ha sido el bárbaro que te mató? Cuchillazos que se lleva este, ¿no? Perfecto. 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 Ahora, este de acá. Este de aquí, ¿síto? Date la vuelta. Bandido, date la vuelta. Bandido. Eso. Eso está ahí adentro. Vamos a ver. Que se vio la vuelta. Viejo. Ahora. De Tim Marín. De Tof Pingüe. De Cucaramacaratitiri. O fue. Algo pasó con la cámara. No chequepa yo con la cámara. Bueno. Vamos a andar sin cámara por un rato. Veamos. Bueno. Algo pasó con la cámara. Voy a seguirlo más. Seguro. 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 Tenemos a alguien acá arriba que me puede ver. Y se acerca. Tiene que darte la vuelta. Date la vuelta, mi querido soldado. Eso. A ver si es que le vemos. Vente, poroco. Ahí está. Funcionó. Vamos por acá. No sé qué pasó con mi cámara. Pero bueno. Se apagó sola. ¿Sigues vivo o estás? Está haciendo flexiones de pecho. ¿Te empujo? No puedo empujarte. Que hay alguien acá. Acá se dio la vuelta. Ahí viene. Si vieran cómo me estoy reclinando para atrás. Para que no se... ¿Será arriba? No. Ahí está. Ahí está. Acá arriba está. Botequín. A ver, a ver. Se va para allá. Está justo acá arriba. Está con sueño. No, se queda ahí. En el descanso. ¿Por qué? ¿Por qué se me fue la máquina? ¿Cómo juega? Chin, chin. Callado. Callado, dije. Callado, tonto. Uh, tengo dos más ahí arriba. Ahí está uno. Franco tirador. Está tirado en el piso ahora. El otro. Está más arriba. Bueno. Cojamos. Me gusta más la de él. Sé silencioso. Sé mortal. Ah, no. Me gusta más el mío, creo. Ok. Y ahora... Vamos, hágame una señal. Me estoy quedando helado aquí fuera. Sorry. Bueno, pasamos a esto. Eso es. Allá vamos. Ok. Vamos a grabar aquí. Veamos primero los... ¿Era así? No. ¿Cómo se decía? Así. Alarma del enemigo. No debe cerrar la... Infiltrarse. Elimina al guardia del muelle. 4x4. Posicionar al francotirador. ¿Verdad? Llega a lo alto de la torre. Utiliza los explosivos en el lateral del puente. Ok. Veamos. Vamos a poner el mapa. El mapa. Repita. Entonces, el espía está acá. Tiene que llegar a la munición, me parece. A ver. Acá están los explosivos. La munición. Explosivos. Ok. Ahora veamos acá. O sea, que no puedo... Con este tampoco... Con el espía tampoco puedo... Hacer... Eh... Encender alarma. O sea, dar alarma. Y no utiliza los explosivos del lateral del puente. Bueno. Yo creo que vamos a dejar aquí por ahora. Lastimosamente mi cámara se dañó. Si no verían las caras, ¿qué hago? Todo caso, mis queridos hermanitos y hermanitas. Eh... Espero para el próximo video ya tener la cámara arreglada y que todo vaya bien. Como siempre, no se olviden de compartir el video, de darle al like. Los que no se han suscrito, suscríbanse porque viene más. Un abrazo a todos y no se olviden, pórtese bien. Adiós. Un abrazo a todos. 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 Gracias.